Hoy nos acompaña Victoria Aparicio, ella es enfermera de aquí del Hospital Universitario y la FEDE Valencia y también es la supervisora del servicio de hematología. Recientemente ha formado parte de un comité de expertos nacional que ha sido el encargado de desarrollar un proyecto de atención integral a pacientes con leucemia linfoide crónica llamado Global LLC. Bienvenida Victoria Aparicio aquí a CECOVA Televisión y enhorabuena por formar parte tanto de este proyecto como también del comité que ha puesto en marcha esta iniciativa. Muchas gracias por invitarme a conocer mi punto de vista y el punto de vista de la enfermería en este proyecto tan importante para nosotros. Bueno Victoria, ¿qué ha supuesto para ti participar en este proyecto? Bueno pues ha supuesto un reconocimiento profesional sobre todo para mí. luego aparte también ha supuesto pues un resorte para nuevos trabajos, para implantación de nuevos programas, para conocimiento de nuevos proyectos y luego una sorpresa la verdad porque no pensaba yo que esto iba a llegar a los niveles que ha llegado de conocimiento y pues la verdad es que ha sido para mí ha sido algo muy importante en mi vida, eso es verdad y en mi carrera profesional. Un proyecto de atención al paciente oncohematológico, ¿qué es lo que en este proyecto encontramos? Pues en este proyecto lo que se intenta aportar es una visión muy global del paciente controlando y valorando todos los aspectos que el paciente tiene porque el paciente no se centra solo en el mismo sino el paciente tiene una serie de aportaciones que están a su alrededor como puede ser pues los servicios sociosanutarios, otro tipo de especialidades que interrelacionen con el paciente y que son fundamentales, también sus aspectos éticos, también la satisfacción del paciente se aborda aquí también. Entonces hay que, por la situación que tenemos nosotros como enfermería, pues estamos más en contacto con el paciente, no tenemos que estar tan preocupados de su patología como del paciente y entonces estamos más en contacto con él, conocemos más su relación, su esfera social, su esfera familiar y podemos aportar pues todos nuestros conocimientos, todos nuestros programas, todas nuestras grías, nuestros protocolos y conseguir pues es una atención cada vez más óptima del paciente. ¿Cómo surgió la idea de poner en marcha este proyecto? Pues esto surgió allá por febrero o marzo del 2017 que nos llamaron a unas enfermeras de toda España a unos talleres en Madrid y entonces era para aportar lo que nosotros pensábamos de cómo podía ser cuidado un paciente hematológico y cada una pues daba sus aportaciones de acuerdo pues a las experiencias que tenía o a sus conocimientos. Y entonces luego posteriormente a eso sí que me dijeron que si me importa, debe ser que le pareció bien lo que yo aporté y que si quería participar en un proyecto global a nivel nacional. Y yo claro, todo lo que sea, pues que la enfermería esté visible en todos estos proyectos y que cuenten con ella y que vean la importancia que tiene el contacto directo con el paciente y todo lo que la enfermería pueda aportar para la curación del paciente, pues me pareció magnífico. Y fue eso, íbamos haciendo las reuniones, estaban profesionales de todos los ámbitos, del ámbito de la farmacia, de la economía, de la jurisprudencia, de la ética, de los pacientes, de la psicología y cada uno aportaba sus ideas de acuerdo al tema que entonces se planteaba. Y luego ese acúmulo de ideas o esa emergencia de ideas, pues por email las mejoramos, poníamos nuestras aportaciones y así poco a poco pues salió este libro. Un proyecto que ha sido avalado por sociedades científicas y también asociaciones de pacientes. ¿Cuántas han sido más o menos? Pues según tengo yo más o menos visto, son sobre unas 20 asociaciones del ámbito de la enfermería comunitaria, de la calidad, de farmacia, por supuesto de hematología, de oncología, de atención comunitaria y luego sí que tienen tres sociedades de pacientes porque uno de los puntos que más se tienen en consideración este libro es la satisfacción del paciente. Hay que intentar que el paciente tenga aquí un rol activo, darle empoderamiento y eso solo se puede hacer si el paciente está bien informado de su proceso porque uno de los aspectos más importantes que hablábamos y que más interés teníamos era que el paciente, bueno yo siempre lo intento guiar por este aspecto, que la medicina sea personalizada, que la medicina sea participativa, que pueda ser predictiva y además que pueda ser preventiva. Con estos cuatro cuidados pues yo creo que las decisiones que tomamos para poder aplicar nuestros programas y nuestros protocolos pues tienen que ser pues lo más óptimos posibles. Has formado parte del Comité de Expertos Nacional que ha sido el encargado de desarrollar este proyecto, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues magnífica, estupenda, estupenda, hombre, siempre pues nunca esperas que esto llegue a los niveles que ha llegado, siempre esperas que dices pues mira si se hace un proyecto bueno, interesante, podemos aportar conocimientos, la interrelación, aquí una de las cosas que también se aborda mucho es la interrelación entre las diferentes esferas del paciente, entonces hay una figura, la gestora de casos que de acuerdo a todos los profesionales que estábamos allí veían a la enfermera como el personaje ideal para cumplir esta función, la gestora de casos es tanto, bueno la enfermera que puede por un lado dar la asistencia necesaria al paciente pero por otro lado interrelacionar todos los aspectos porque muchas veces no utilizamos bien todas las posibilidades porque no las conocemos o no las conoce el paciente, entonces podemos atender al paciente de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a los profesionales que podrían cubrir esas necesidades. Recientemente ha sido presentada la Comisión de Sanidad del Senado en una sesión titulada hacia un nuevo modelo de atención integral al paciente oncohematológico, ¿cómo recuerdas ese momento? Bueno pues ha sido una apuesta de largo, todos cumplimos años pero cumplirlos con una fiesta pues es todavía mejor, la sorpresa que nos dieron cuando nos dijeron que se presentaba en el Senado pues fue mayúscula porque yo no pensaba que esta situación podía llegar a un conocimiento a nivel nacional, fue el salto al conocimiento a nivel nacional porque esto se podría haber quedado en un proyecto o en una teoría muy bien planificada, muy bien con muy buenos indicadores, con unas premisas pues más o menos que pudieran ser homogenizadas para poder dar al paciente la atención en calidad y en equidad que el paciente necesita y entonces ver que esto salta al ámbito nacional pues ya te digo es como una apuesta de largo de un proyecto, entonces es una visión mucho más amplia y muy satisfactoria evidentemente. Y tratando con pacientes que padecen esta enfermedad, ¿cómo definirías la leucemia linfocítica crónica? Pues es un proceso, es una patología que lo que hace es, produce una acumulación, una proliferación de leucocitos de una de las ramas y dos ramas pues de una de las ramas que es la linfocítica y entonces esa acumulación de ese tipo de células pues produce que en algunos órganos del cuerpo como puede ser la médula, como puede ser el bazo, el timo, los ganglios, pues se produzcan inflamaciones. Entonces ese tipo de alteraciones que el cuerpo no tiene que tener pues produce una sintomatología y es lo que crece de tal manera que es lo que origina la leucemia linfocítica crónica. No toda la leucemia linfocítica crónica es sintomática, realmente un 80% es asintomática que por eso es por lo que este libro quizá tenga un mayor interés es porque intenta dar una visión diferente a cómo tenemos que empezar a pensar en la sanidad desde otra perspectiva diferente porque todos, España sobre todo es un país muy longevo y avanzamos a que cada vez sea más longevo con lo cual ¿qué es lo que origina esta situación? Que tenemos que empezar a pensar que las enfermedades cada vez van a ser más crónicas, aunque no se curen van a ser crónicas entonces tenemos que intentar, como dijo ya uno de los juristas, que sea una medicina y una enfermería pues que cambie el chip, sea disruptiva y entonces podamos educar de acuerdo a la cronicidad porque los tratamientos antes o ahora son tratamientos quimioterápicos que abordan lo que es una enfermedad pero cada día están saliendo tratamientos nuevos que ya no solamente actúan sobre lo que es el nombre de la enfermedad sino que le dan el apellido, buscan sus alteraciones moleculares o genéticas y entonces tratan con ese tipo de medicaciones como son los inhibidores de receptores o los anticuerpos monoclonales, actúan sobre esos receptores entonces claro, se acaban personalizando, dando el apellido a ese tipo de patología y entonces claro, igual que la medicina, los cuidados de enfermería también tienen que ser personalizados de acuerdo a que ese tipo de medicación nueva da una sintomatología diferente unos efectos secundarios diferentes hay que predecir qué efectos va a tener y qué síntomas va a dar y entonces pues tenerlos previstos a la hora de aplicar nuestros conocimientos Una enfermedad que siempre afectará más a un rango de edad que a otro Es una edad alta, es una edad de unos 65-70 años por eso yo también, el problema, porque también soy parte de la comisión clínica del Comité Ético de Ensayos y Medicamentos, Comité Clínico y realmente muchos de los ensayos que hacemos terminan a los 70 años entonces claro, realmente como dije la otra entrevista, es que los 70 años acaban siendo una condena porque limitan al paciente cuando un paciente con 70 años puede tener unas condiciones mucho mejores que otro paciente con menos edad no hay que mirar la edad, hay que mirar la reserva funcional que ese paciente tiene la capacidad cognitiva que ese paciente tiene, el estado nutricional, el estado psicológico entonces todo eso tiene que delimitar un tipo de paciente u otro entonces no se puede quedar de acuerdo a unos cuestionarios o a unos marcadores tenemos que delimitar al paciente en una situación o en otra y de acuerdo a esa situación que esos marcadores le han delimitado pues empezar a actuar tanto a nivel terapéutico como de cuidados el libro dividía tres rangos que era el complejo crónico, el frágil y el vulnerable entonces en el primero pues claro, hay complicaciones se pueden utilizar varias líneas de tratamiento, se puede hacer mucho por él luego hay una zona frágil que el paciente ya no tiene tanta reserva funcional y que hay que estar pues controlando otro tipo de procesos entonces enfermería, tanto enfermería como medicina tiene que intentar atender al paciente de acuerdo a esa franja de edad y luego hay una franja de edad, la vulnerable, la que ya no tenemos tantas posibilidades de actuación pero que tiene unas necesidades específicas es muy triste oír eso de, yo como soy viejo ya no me hace nada eso no se tiene que consentir esa persona tiene unas necesidades que se tienen que cubrir y el paciente se tiene que sentir satisfecho de ver cómo atendemos sus necesidades ¿Es una enfermedad que podríamos decir que es curativa o no es curativa? Pues no tiene cura, tiene cronicidad estas enfermedades tienen cronicidad hay que intentar mantenerlas si es posible en la franja asintomática el mayor tiempo posible pero hay veces que ya saltan a una manifestación tenemos que estar atento a las alarmas si nosotros conocemos las alarmas y controlamos al paciente nosotros podemos valorar en qué momento el paciente puede tener una sintomatología que esté indicando que pasa de un nivel a otro que está empezando a cambiar su proceso entonces lo que hay que hacer es se dice que en esa franja de edad del 80% asintomática es el watch and wait que es esperar, ver, observar y valorar y controlar para que cuando vaya a llegar el principio de la enfermedad lo sepamos, lo tengamos controlado y podamos actuar desde el primer momento que es cuando mejor está el paciente y cuando más posibilidades de resultado podemos tener ¿Cuál dirías que es el proceso de tratamiento de esta enfermedad? Son líneas de tratamiento terapéutico de quimioterapia eso te lo podría decir también más un especialista son quimioterapias que depende de qué tipo de alteración genética tiene pues se le puede aplicar una o se le puede aplicar otra pero ya te digo, ahora muchas veces están desbancando este tratamiento quimioterápico por estos nuevos medicamentos, aparecen los inhibidores de receptores los anticuerpos monoclonales, que esos actúan con los anticuerpos que tiene la célula alrededor los ensamblan y pueden darles una lectura errónea para matar esa célula de lo que nosotros queremos erradicar, que es las células malignas y en ese aspecto, pues claro, lo que pasa es que luego se tiene que valorar también que también tiene unos efectos secundarios es verdad que estas medicaciones suelen ser muchas por vía oral también hay muchas que son medicaciones por vía oral, pero también tiene sus efectos secundarios entonces enfermería en ese aspecto pues tiene también que valorar e informar al paciente tenemos que hacer uso también de las posibilidades que nos ofrece ahora la atención telemática hay que evaluar los costes, hay que hacer mediciones porque valorando estos costes podemos demostrar que hacemos un ahorro al sistema sanitario porque muchas veces no es ya lo que se gasta por un problema hospitalario por un ámbito hospitalario, que evidentemente es mucho mayor de todo lo que nosotros podemos hacer previamente para que la situación no llegue a utilizar los recursos en su máximo potencial entonces hay que potenciar la atención domiciliaria, la atención primaria y luego la atención telemática, evidentemente y entonces todo eso y esa medición de costes podemos presentar que en realidad suponen un ahorro para el paciente y para el sistema sanitario un ahorro y una satisfacción para el paciente Un proyecto en el que ha representado tanto a este hospital la FEDE Valencia como también al estamento de enfermería que ha supuesto para ti Sí, porque además yo pensaba que había más gente entonces yo cuando fui allí pensaba que era el grupo de enfermeras claro, ver que estaba yo solita yo dije, madre de Dios, pero qué responsabilidad más grande porque es verdad que yo me implico mucho y lo mío es vocacional pero claro, la responsabilidad que se supone que tú seas la representación de toda la enfermería española pues es una responsabilidad muy grande porque claro, implica que tú des al máximo intentes demostrar la importancia que tiene este estamento entonces claro, luego sí que es verdad que se busca una suplente porque arriesgarte a una persona solo pues es un condicionante demasiado ajustado y situaciones que hubieron que pudieron dar riesgo a que yo pues desgraciadamente hubiera tenido que terminar antes de tiempo pero no fue el caso y pude terminar del principio al final entonces representar a la fe cuando yo estudié aquí, mi carrera la formé aquí pero luego me tuve que ir por circunstancias 25 años fuera, llegué aquí otra vez hace 5 años y ver que puedo demostrar el nivel que puede tener enfermería a nivel nacional con la representación que ya de sí el reconocimiento que la fe tiene como buque insignia de uno de los mejores hospitales de España pues para mí fue una notoriedad impresionante y un orgullo impresionante de representar a mi hospital y más en mi estamento que lo considero fundamental gracias también mucho al apoyo de mi dirección de enfermería que me ha apoyado este proyecto desde el minuto uno y luego que somos también, hematología es un referente a nivel nacional de servicios de hematología, ya lo sabéis y entonces el equipo con el que yo trabajo es un equipo buenísimo de enfermería, de auxiliares con lo cual estamos todos muy implicados en el paciente en darle una calidad óptima y eso se vive, se ve, se nota en el paciente y se nota pues en que por eso tenemos la fama y el reconocimiento que tenemos el servicio de hematología aquí en la fe ¿Piensas que se deberían impulsar más iniciativas como esta? Por supuesto y también tienen que enfermería aprender a dejar un poco la parte asistencial y volcarse en proyectos de investigación en proyectos participativos porque todo lo que no se hace es lo que no se sabe entonces nosotros tenemos mucho que decir y mucho que aportar entonces yo creo que tendría que ser fundamental que esta situación se ampliara ahora que ya se ha iniciado y se ampliara a otros campos a otros campos dentro de la hematología que hay muchos y a otros campos dentro de otro tipo de especialidades médicas es importantísimo Aparte de todo esto eres enfermera de aquí, de este hospital donde has comentado antes que aquí te has formado como enfermera y también la supervisora del servicio de hematología ¿Qué balance harías de todos estos años de trabajo en esta profesión? Pues yo cuando entré aquí la verdad que entré en otro servicio distinto aquí a los seis meses me pusieron en este servicio y yo empecé prácticamente casi de cero porque yo había estado en maternidad o sea que imagínate lo que se parece nada en absoluto entonces claro el comienzo es un mundo tan distinto un mundo tan amplio además yo creo que es una de las especialidades que más está avanzando tanto en conocimientos como en técnicas los trasplantes son fundamentales ahí estamos haciendo ensayos de fase 1 y de fase 2 importantísimos realmente prácticamente el grueso de nuestros pacientes están entrando en ensayos con lo cual lo que podemos aportar desde nuestra parte desde nuestra posición a que se produzcan nuevos conocimientos nuevas terapias pues es fundamental porque nuestro aporte a estos ensayos es importante por lo tanto y hay nuevas terapias que se quieren implantar aquí también hay un reconocimiento ahora de una auditoría de un programa de trasplantes que queremos también tener el reconocimiento para que se vea que hay calidad en todo nuestro trabajo y en toda nuestra aportación y eso supone un esfuerzo supone un trabajo por todas las partes y supone una implicación del profesional entonces pues claro tiene que ser una labor de todos esto no lo hace ni una supervisora ni una enfermera tiene que ser un trabajo en el que vayamos todos en el barco y ramando todos hacia adelante nadie se puede quedar atrás después de participar en este proyecto ¿en qué otras iniciativas te gustaría trabajar y piensas que deberían impulsarse? pues ahora tenemos el programa lo que te decía el programa este de calidad en el trasplante que también se va a implantar lo vamos a conseguir y a ver si podemos tener este reconocimiento a nivel europeo luego también se está implantando un programa que ahora está saliendo el de las carticel que es un tipo de terapia que yo no sé si con el tiempo hasta incluso puede desbancar los trasplantes incluso porque es una manipulación de los linfocitos con lo cual ellos pueden reconocer la célula desde el primer momento y posiblemente pues eso pueda ser un avance pues a nivel mundial entonces estamos intentando ver si podemos implantarlo aquí también y necesita también pues es una preparación una calidad una disposición de recursos de material de profesionales y entonces a ver si conseguimos pues para el hospital la fe que podamos ser uno de los centros que puedan implantar este tipo de terapias y eso pues también para nosotros es un reconocimiento personal y profesional muy importante pues Victoria muchas gracias y espero y deseo que haya otras iniciativas que hacen falta como esta en este país yo también os agradezco que podáis dar a conocer este proyecto que esto es el principio de un proyecto ahora es la implantación del proyecto estamos en la meta en el origen de salida y ahora lo tenemos que implantar y además animar a que estos proyectos se hagan y cada vez pues eso con mayor envergadura y con mayor profesionalidad muchas gracias ¡Gracias!